Si quieres hacer miniaturas que funcionen para tus vídeos de YouTube desde el móvil, desde Android o desde iPhone mira este vídeo porque lo vamos a hacer de forma muy sencilla Si quieres crecer en YouTube dale like a este vídeo además aprovecha para suscribirte porque en los siguientes vídeos enseñaré técnicas y trucos para crecer en YouTube así que no te los pierdas Y por si fuera poco te voy a hacer un regalo si le das a like a este vídeo y además comentas con el hashtag Miguel Cidre entrarás en el sorteo de 10 euros para Amazon en el siguiente vídeo es decir, tú le das a like ahora y comentas ahora en este vídeo y entras para el sorteo en el siguiente vídeo en el que mostraré en directo cómo hago el sorteo y a quién le toca los 10 euros en Amazon Así que, qué mejor para empezar y ver un vídeo, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y bajarnos el Pixel Lab una aplicación que sirve para hacer fotos desde el móvil ¿De acuerdo? Yo ya la tengo instalada, voy a ponerla aquí, aquí la tenemos y aquí lo primero que vamos a tener al principio es pues una imagen cuadrada que tenemos que configurar para que sea del tamaño de YouTube entonces nos vamos aquí a los tres puntitos y le damos a Image Size y seleccionamos directamente aquí YouTube Thumbnail, ¿ok? Esta es la configuración de un vídeo, digamos, de una miniatura de YouTube 1280 x 720, le damos a aceptar antes de nada quiero mostrarte algunas de las miniaturas que yo tengo creadas aquí para que veas qué cosas se pueden hacer, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el explorador, digamos, de los proyectos fíjate qué tipo de miniaturas podemos crear con esta aplicación y muy sencillo desde el móvil, lo verás que lo hacemos en 5 minutos entonces nada, vamos a empezar uno de nuevo le ponemos de nuevo el tamaño correcto ¿vale? y ahora vamos a empezar por ejemplo yo suelo poner aquí pues mi imagen para que se vea mi imagen y por aquí a la izquierda pues suelo poner el título del vídeo o lo que yo quiero que sea referente al vídeo entonces yo siempre lo que hago es lo primero que hago es ir a esta, digamos, esta página remove.vg remove background y lo que hago es sacarme una foto con el móvil y directamente pues le recorto el fondo y me queda esta foto entonces yo ahora tengo esa foto para elegir como miniatura entonces desde esta opción la que está aquí al lado vamos a importar esa imagen, ¿de acuerdo? esto es para las fuentes esto es para hacer ciertas operaciones por ejemplo importar fotos y aquí es, digamos, para allá para el fondo que ves aquí entonces vamos aquí importar le doy a importar esta foto perfecto entonces aquí lo que quiero hacer mi idea aquí que va a ser la miniatura de este vídeo además es poner algo así ¿de acuerdo? porque quiero que sobre el móvil quiero poner lo que es el texto ¿de acuerdo? entonces voy a poner esto así en el fondo voy a seleccionar un color más llamativo por ejemplo este también podría ser esto lo tengo en digamos en difuminado pero si ponemos color simplemente pues ya veis que podemos ir cambiando aquí ¿de acuerdo? entonces yo puedo poner este por ejemplo que llama mucha atención o este bueno voy a poner no sé uno amarillo por ejemplo ¿vale? esto que llama mucha atención entonces ahora lo que tengo que hacer ahora digamos que tengo el fondo y tengo la imagen ¿no? normalmente yo lo suelo poner para aquí pero como quiero poner sobre el móvil lo que es el mensaje voy a hacerlo de esta forma entonces yo aquí lo que tengo ahora son las capas ¿de acuerdo? entonces aquí tengo las capas si pulsamos aquí arriba tengo las capas y yo puedo mover si mantengo pulsado hacia arriba el texto entonces ahora si volvemos lo que vamos a hacer es bloquear bloqueamos esta capa y así mi imagen no se moverá ¿de acuerdo? entonces le damos aquí quitamos las capas de nuevo y ahora yo tengo este texto ¿de acuerdo? entonces aquí en este texto vamos a ver en este texto voy a elegir pues lo que quiero poner vamos a ver voy a poner miniaturas miniaturas ahí y ahora voy a seleccionar aquí en este botón donde sale la A voy a seleccionar digamos la fuente que yo por ejemplo me bajé aquí hay muchas fuentes incluso puedes agregar fuentes yo me bajé una que es la propia de Google que es Alternate Gothic número 2 ¿de acuerdo? me la bajé la subí y la puse ahí está entonces yo ahora desde aquí puedo ponerle pues por ejemplo que tenga un fondo esto ¿no? entonces por ejemplo le puedo poner le voy a elegir el fondo amarillo tengo que decir que es mucho más cómodo en vertical esta aplicación pero para enseñarosla a vosotros pues voy a usarlo así porque se ve mucho mejor entonces el background le vamos a poner ese amarillo vale entonces ahora ahora lo que necesitamos es que esta letra digamos se ajuste con el móvil ¿no? entonces lo que voy a hacer es darle a Rotate y ahí lo voy a poner ¿veis que es muy sencillo? ahí está lo dejamos ahí le damos a aceptar lo dejamos en ese ángulo y ahora voy a ponerlo un poco más grande porque es muy pequeño vamos a ir aquí a Size pulsamos en Size y aquí podemos tanto usar esto ahí fíjate y lo movemos vale lo voy a dejar así aunque quizás quería poner miniaturas miniaturas YouTube Android creo que voy a poner miniaturas YouTube Android entonces voy a usar esto ¡Gracias! ¡Gracias! pequeño inciso para sortear los 10 euros que os dije en el anterior vídeo para Amazon con el hashtag Miguel Cidre había que comentar y dar like al vídeo anterior con este hashtag y ahora vamos a coger los comentarios y sorteamos al ganador de los 10 euros en Amazon vamos a ver ¿qué es? Jenkin 747 has ganado 10 euros en Amazon me pondré en contacto contigo para pasártelo por Paypal o por el propio Amazon felicidades fíjate que miniatura en tan poco tiempo y que fácil se hace con este programa ¿de acuerdo? se hace muy sencillo con Pixel Lab es totalmente gratuito y ya ves que esta será la miniatura que usaré yo en este vídeo de hecho ya lo vas a ver de ejemplo y lo vas a ver que bien queda cuando lo ves en móvil ¿no? entonces nada más esto sería la forma súper sencilla puedes ver distintos diseños en YouTube de otra gente que haga miniaturas y copiar esas miniaturas aquí luego puedes lo que puedes hacer es guardar Save As Project y de esa forma yo puedo poner por ejemplo con móvil y me quedaría esa plantilla digamos para que salga yo con el móvil ahí está guardando sí que es verdad que tiene alguna publi pero bueno no molesta para nada entonces ahí lo tenéis he guardado la foto simplemente aquí ahora he guardado el proyecto ahora simplemente guardo la foto Save le doy aquí Save to Gallery y listo ya la tendríamos en la galería ahora solo hay que ir al YouTube Studio por ejemplo desde el móvil y subir la miniatura y así es como puedes hacer las miniaturas muy fácil desde tu móvil recuerda que este método sirve tanto para Android como para iPhone simplemente es descargarse esa aplicación Pixel Lab desde la tienda y ya está hacemos una miniatura en cuestión de minutos y a medida que vayas cogiendo práctica la harás mucho más rápido y ahora ya tienes uno de los aspectos fundamentales para mejorar en YouTube que la miniatura sea excelente para que recibas muchos clics y mucha gente entre en tus vídeos pero ahora igual lo que te falta es saber cómo atraer más público hacia tus vídeos mediante palabras clave mediante etiquetas es por eso que te voy a dejar aquí un vídeo en el que te enseñaré cuáles son las mejores etiquetas para poner en tu vídeo y recibir la mayor parte de tráfico así que dale click dale click dale click